¿Cuál fue el partido en que me di cuenta que el equipo estaba para campeón? Creo que no hubo un partido, hubo varios momentos. Cuando salimos campeones de la apertura, recuerdo que la charla que tuve con Arturo del Campo, presidente en ese momento, fue muy importante. Me dijo que hacía ocho meses que había debutado Cavani y había un montón de ofertas y ofertas para llevárselo a jugar a otro país que no se podían rechazar. Pero me aseguró que solo la salida de Cavani, Salgueiro y el resto del plantel se iba a mantener. Por más que había ofertas por diez jugadores, pero siempre mantener la base de un equipo es muy importante. Él lo sabía, me dijo, Gustavo, vamos a apostar con la directiva por conseguir el clausura y quedarnos con el campeonato uruguayo. Y así fue, ese fue un momento muy importante. El otro, coincidentemente, tiene que ver con dos charlas que tuve con el jugador, que fue la manija del equipo, Nacho González, Nachito González. Uno fue contra Nacional el día que ganamos 3 a 0, que él en el minuto 43 sufrió una caída, le caen arriba del hombro y tuvo que salir. Pero hizo un primer tiempo que fue maravilloso. Y el otro momento que a mí me marcó muchísimo y creo que ahí dije, listo, estamos para campeones, fue en la cancha de defensor. La gente de Danubio llenó la cancha, era impresionante cómo llegó la gente de Danubio, eran dos tribunas y media de gente de Danubio. Y ese día el equipo también tuvo una charla con Nacho González, él jugó liberado. Tanto es así que el segundo gol que liquida, el primero fue de Ricard, un golazo. El segundo gol arranca una jugada Nacho, casi al borde del área nuestra. Da para Grossmüller, Grossmüller le devuelve. Dos jugadores van a marcarlo a Nacho, él tira un taco espectacular. Ahí arranca Grossmüller y viene la jugada que termina liquidando Marcos Tora por arriba. Y creo que ese día yo dije, bueno, estamos para campeones. Así que les mando un gran abrazo, muchas gracias a toda la gente que siempre nos acompañó en Danubio. Y es un equipo que llevo en el corazón porque, aparte de lo que me hicieron vivir los jugadores, la gente, fue un campeonato maravilloso, maravilloso, era un placer dirigir a ese equipo. Les mando un abrazo grande, les deseo mucho éxito. ¡Vamos el Danubio en un carajo! Hola mi gente danubiana, un saludo muy especial para todos ustedes, desde acá, de Colombia. Para mí es grato poder saludar estos días tan especiales, en estas fechas que estamos recordando, lo que son los títulos, todas las fiestas conseguidas. La verdad que, contento de haber sido partícipe de esas oportunidades, de haber conocido grandes compañeros. La verdad que me llena de orgullo haber hecho partícipe de ese gran equipo. La verdad que me acuerdo mucho de todos. Estamos viendo lo que Danubio le ha aportado al fútbol mundial. Grandes jugadores como hoy en día lo está mostrando Cavani y muchos más en otros lugares. Y gracias porque siempre lo tienen en cuenta uno y nada. Recordándome la anécdota con la rionda, que la verdad que si de pronto no hubiera pasado eso, quién sabe si no hubiéramos levantado el título, pero son cosas bonitas, son cosas bonitas. La verdad que sentía que nos estaban robando, sentía que nos iban a quitar el título de adentro y la verdad que son cosas que no son bonitas, pero al final ayudaron un poquito para poder enderezar el camino. Y nada, desde por acá, deseándole lo máximo a ustedes, que lo disfruten y que ojalá en un futuro nos podamos volver a ver. Chao y disfrútalo, mi gente de Danubiana. Desde acá, Amendo para todos ustedes. ¡Gol! ¡Gol de Danubio! ¡Maravilla, maravilla! ¡Sí, maravilla! ¡Carlos de los Mühlers seguros! Hola, ¿cómo están? Bueno, como sabrán se cumple otro aniversario de aquel Danubio campeón 2006-2007 y los muchachos de prensa me pidieron que recordara alguno de los partidos o el mejor partido que jugamos esa temporada. Y bueno, sin dudas me quedo con el partido con Defensor en el clausura, el 2-0 que nos dio la posibilidad de salir campeones de la tabla anual. Creo que fue un partido redondo de todo el equipo. ¡Gros Müller! ¡Gros Müller para Ricard habilitado el 19! ¡Ahí va Ricard por el primero! ¡Gol! ¡Gros Müller! ¡Otra vez para Nacho González! ¡Muy buen taco para Gros Müller! ¡Se viene Danubio por el segundo! ¡Se viene Danubio para cerrar el partido! ¡Viene el toque largo para Noble! ¡Iba Fernández! ¡Martín Silva! ¡El rebote! ¡El brasileño! ¡Gol! ¡Gol! Después me pidieron que si me acordaba algún lujo y se me vino a la mente un gol que hace el Eddie Cavani, donde bueno, creo que tuvimos la pelota bastante rato, donde bueno, hicimos más de 30 pases, cuando terminó con un gol de Cavani, creo que ese fue uno de los lujos a nivel de equipo, que me acuerdo y que creo que fue un golazo. Así que nada, quería pasar por acá, saludarlos, y les mando un beso grande a todos los danubianos. ¡Vamos arriba! ¡Gol! ¡De Danubio, de la curva, del 10, de Nacho González! Quiero mandar un saludo especial a toda la gente de Danubio, que este domingo hace fecha aniversario del título del año 2007, el tercer título obtenido para Danubio y el segundo personal. Personalmente fue un año espectacular, un año que disfruté muchísimo, me emociona hablar de ese año, la verdad que hicimos un campeonato espectacular, teníamos un equipo bárbaro, el cuerpo técnico también, de la mano de Gustavo Matosas, Luis Matosas, Jorge Jordán, el profe Gesto, sin lugar a dudas que nos dieron una mano bárbara, y ni que hablar del equipo, no, la calidad, el carácter que tenía el equipo. También mandarle un saludo a toda la gente dirigente, funcionario, gente del club que hizo posible esa campaña del 2007. Y nada, fue el que más grité en esa temporada, bueno, fue uno que le hice a Rampla en la hora, en Jardines, me acuerdo que fue un día de semana, de un rebote de un córner, significó el 2-1, y tres puntos muy importantes para nosotros. Ver el video del compacto es un poco gracioso, porque estoy festejando, me subo al alambrado, pero justo en esa tibura no había gente, estaban todos del otro lado en la popular. Me acuerdo de Sergio Rodrigo que me acompañaba, y bueno, que nos abrazamos con todos, no sé, me acuerdo si era la decimos segunda fecha del campeonato, entonces era un momento importante del año, y bueno, valían mucho esos tres puntos. Así que ese es el gol. Obviamente que me acuerdo a todos, y todos los gritamos muchísimo, ¿no? Otros goles que recuerdo, recuerdo con Transnacional en el parque, en la apertura, los goles a Peñarol, los goles de penal, también en la final, que significaban el título. Otro gol que recuerdo también, grité muchísimo, fue el 2-0, y gritamos muchísimo, la gente de Danubio también lo gritó muchísimo, porque había acompañado a mucha gente al Francini. Fue el 2-0 de Marcos Torra, el brasileño, en el Francini. Y bueno, el 2-0 fue también tres puntos importantísimos. Y bueno, agradecerles a todo el plantel también, tanto uruguayos y extranjeros, porque tenían muchos extranjeros de mucha calidad. En ese año había muchos colombianos. Y bueno, nada, eso. Salimos para todos. Gol de Danubio, señores, el capitán, el hombre de Libra Mento, para seguir bien arriba, prendido en la tabla anual, gol de Danubio, gol de cabeza, gol de Chatzon Viera. Hola a todos danubianos, acá les habla Chatzon Viera. Paso en el día de hoy, en un día de un recuerdo muy lindo, muy deseado por todos y muy disfrutado también por todos de un comienzo complicado, pero teníamos mucha confianza en el trabajo que se estaba haciendo con un plantel joven, con experiencia, con jugadores que fueron apareciendo, con jugadores que llegaron al club para aportar muchísimo, con el trabajo de afuera de la cancha que fue fundamental para todos los detalles. Así que saludarlos, agradecerles también porque estuvieron con nosotros partido tras partido, alientando, empujando y con eso ayudando que fuéramos un poco más. No se pudo en Jardines, donde lo merecíamos, pero a ese partido faltaba gente para que la fiesta fuera completa. Así que disfruten este día, disfruten ese recuerdo, bien merecido lo tenemos todos y dan un beso día festejón lo grande. Abrazo grande a todos. ¡Gracias!